Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enviar un tutorial de Country. Seguramente habría cuando les envíe el tutorial ya habremos visto algunos pasos en clase virtual. Pero voy a hacer la coreografía hasta donde... Creo que la vamos a terminar. ¿Listo? Entonces, primer paso, como ya les expliqué en la clase. Ah, para eso necesitamos de un sombrero. Sombrero llanero. Yo tengo aquí el mío. O por el sombrero que tengan. ¿Listo? Siguiente, primer paso. Vamos a comenzar. Los niños son los que entran. Como ya les expliqué en la clase virtual, comienzan tan, tan, tan. La manita para acá. Después comienzan las niñas. La manita va aquí. Bien bonitas. Después marcamos. Adelante, atrás. Tan, adelante. Tan, tan, tan. Adelante, tan. Este paso también se los expliqué. Yo creo que en clase ya. Marcamos derecho e izquierdo. Giramos y volvemos al puesto. Hasta que la música nos dé el cambio. ¿Listo? Siguiente paso, caballito. Tan, 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 tan. Y lo vamos a ir girando cuando la música cambie. ¿Ya? El paso que quiero que se aprendan bien es este que voy a explicar despacio. Vamos a marcar con nuestra mano derecha. Señalamos, giramos el cuerpo. Cintura y hago uno y dos. Como si me empujara. Y marco. Un, dos, tres, cuatro. Talón. Abro. Tan, tan. Pongo las manos acá y hago esto. Y marco. Uno, dos, tres, cuatro. Dos pasos atrás. Uno, dos. Y dos pasos atrás. Tres, cuatro. Y marco. Uno, dos, tres, cuatro. Sartico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, y tres. Y queda acá. ¿Listo? Va con la música. Ahí ya van saliendo los chicos. Van saliendo las niñas. Para el tercer lado, por el lado. Y marcamos. Va. Va. Y marco. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Caballito. Va. Giro en el cambio. Ojo por el palco. Va. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hey. Un, dos, tres. Listo. Nos vemos en la clase. Chau.